Pero mientras ustedes escriben, yo quiero que veamos a don Mario Guerrero, que fue a una isla ahí en la comuna de Corral. ¿Cómo se llama la isla? Marqués de Mancera. Marqués de Mancera, cerca de Valdivia, comuna de Corral. ¿A qué fue con el presidente de la república en el avión presidencial? Hicieron la invitación por la promulgación de la ley de la música. Así que ahí estuve, fue un agrado y muchas gracias a la gente que me invitó. Bueno, veámoslo y a la vuelta ustedes responden. Vamos con eso. Bueno, son las 8 de la mañana. He muerto el sueño y lo estamos embarcando recién para llegar a Valdivia. Esta gran invitación que me hizo el presidente de la república, Ricardo Alago. Así que, ¡vamos! Llegamos, después de una hora de viaje, estoy feliz. Vamos a ver qué se lo espera en el día. Tengo la oportunidad de conocer a grandes artistas como Fernando Obiergo, Pablo Herrera, andaba Quique Neira. Así que, vamos a ver qué pasa. La música es tal vez de todas las artes la más próxima a nuestra cotidiana. y de todas las artes la más próxima a la que nos ocurre cada día. Hay algún tipo de diferencia en el sentido de apoyar la música nacional en todas sus expresiones. También la música popular, por cierto. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Soy del programa Arrojo Fama contra Fama. No sé. Sí, sí. Yo creo que lo importante es que un conjunto como ustedes, que tienen creatividad, imaginación, bueno, hay que presentarse al concurso de la nueva ley y ver cómo les va ahí, ¿verdad? Y van a competir con otros, pero creo que eso a ustedes lo hacen muy bien. Y les ha ido muy bien propiciendo con otros. Muchas gracias. De manera que yo creo que no hay ninguna razón para que no les siga yendo muy bien. Y hablando de música, ¿qué música le gusta a usted? Un poquito de música clásica. Pero mi disco me introdujeron a Pink Floyd y otro. Ah, Pink Floyd. Y por ahí, claro, también la nueva clásica latinoamericana. Pero te reconozco también que, como todas las cosas, hay que atender y escuchar mucho para aprender las nuevas cosas, ¿no? Sí, realmente. El rock duro, por ejemplo, a veces es interesante, pero hay que escucharlo con cuidado. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Y mucha suerte. Pero verdad, muchas gracias por su posibilidad. Y que bueno que pudieron venir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Bien, don Mario! Oye, ¿te gustó hablar con el presidente? Me gustó bastante, pero ahí me hice amigo de la secretaria y la gente que lo rodeaba. Así que ellas me hicieron la movida, como se dice, para poder hablar con él. Oye, tenía clarito que ustedes compiten, que compitiendo les ha ido muy bien. Ahora se llama concurso para el tema de la nueva ley. Bueno, y también los invitó a proponer ideas, ¿ah? Sí, realmente tenía en cuenta el rojo y sabía qué programa era. Y le gustó la idea que nosotros jóvenes buscáramos la oportunidad de la música y que es bueno que se dio justo ahora la promulgación de la ley. Y ante nosotros como jóvenes, como jóvenes, teníamos miedo quizá a someternos a esta carrera, porque una carrera yo lo veo como una carrera, por miedo a lo que iba a pasar en el futuro. Pero ahora me doy cuenta que con esta ley, que recién empieza, se pueden dar más oportunidades para músicos, tanto trompetistas... Para todos, para todos. Muy bien, te felicito, don Mario, por esa invitación y lo hiciste muy bien, ahí se viste al presidente, fantástico. ¡Gracias!